Hola amigos de MTE Pro y Mayot Mag, os saludamos desde Girona, desde la sede de Megamo. Hemos venido hasta aquí para asistir a la presentación del BOOF Megamo Team 2023 y aprovechando esta ocasión vamos a realizar un bike check muy especial de la Megamo Track, que es la bicicleta que va a utilizar este equipo durante esta temporada y para ello, para desvelarnos todos sus secretos, pues contamos con una persona muy especial, que es el Team Manager del equipo, Pau Zamora, que es el que mejor conoce esta máquina de competición y que nos va a desvelar todas sus interioridades. Pau, muchas gracias por atendernos. No, vosotros por venir. Y si te parece, vamos al grano y empezamos directamente con lo que es el alma de la bici, el cuadro de esta Megamo Track. Cuéntanos un poquito. La Megamo Track del 2023 sufre algunas variaciones respecto a la del 2022. Visualmente, yo creo que para el rider final casi no lo va a notar, es cuestiones técnicas, se ha variado un poquito el pivote este, para mejorar un poco el sistema del basculante y que trabaje mejor el amortiguador. Yo le llamo la versión 4.0 porque sí que es verdad que en el 2022 se trabajó gracias al equipo mucho en ella y y hemos probado tres tres modelos diferentes y yo creo que ya es una versión yo diría casi perfecta. Casi perfecta. Después de que un equipo haya estado corriendo por ella, con ella por todo el mundo, en las mejores carreras la hemos testeado muy bien. Yo creo que es un un cuadro que para los chicos en en talla M y en talla L va a ir montado detrás con con 120 y delante 120 y ahora veremos más delante y para las chicas va a ir detrás con 100. A eso a eso íbamos. El siguiente paso que te iba a comentar es el tema de suspensiones. Porquilla de suspensión, suspensión trasera. Sí, la verdad es que Fox ha apostado muy fuerte este año por el equipo y tenemos muchas opciones de poner para los corredores lo máximo de fina. Entonces, chicas, como he dicho antes, van a ir con amortiguador de 100, los chicos 120 y sí que es verdad que alante depende del corredor vamos con 100, 110 o 120. Por ejemplo, Peter Prus y Morcillo van con 120, Hans va con 100, José Díaz y Hugo Dershu con 110. Entonces, básicamente chicos para resumir 120, 120 y algunos menos y las chicas 100 y 120. Cuestión importante también. Transmisión y desarrollos empleados. Sí, es una bici que es una bici muy bike marathon. Entonces, un aspecto que, por ejemplo, a nuestros corredores les pesa mucho es el llevar el 52 para poder llevar un plato muy grande. Entonces, estamos llevando los chicos la mayoría plato 38, por ejemplo, para una carrera como la Cape, que hay muchos tramos que se van muy rápido, poder llevar el 38 y si hay alguna zona muy dura, tener el recurso del 52. Para el usuario final será muy extraño, pero para nosotros no existe el 32 y rara vez 34. O sea, 80% las veces, delante 36, mayoritariamente 38 y atrás 52, siempre en transmisiones RAM. Es RAM inalámbrico, ¿no? Estamos hablando de XS siempre. Sí, sí, sí. Perfecto. Otra parte importante de la bicicleta, sobre todo una bicicleta de competición, frenos. Frenos, diámetros de discos. ¿En qué os estáis moviendo? Aquí hemos hecho una variación respecto al 2022. Este año 2023 vamos a llevar los nuevos discos de Galfer, los Shark. El año pasado montamos 180 delante y este año hemos estado probando, hemos visto que es un disco que tiene mucha mordida, así que hemos decidido poner delante 160. Entonces, vamos con discos y pastillas Galfer y juego de frenos, manetas y pinzas XT. Ajá. ¿160 adelante ya siempre? O sea, independientemente del recorrido o del corredor? Sí. Sí, siempre. Todo el mundo, sí. Lo del corredor no podemos estar variando. Depende del corredor porque en las carreras maratón tenemos unos fill-on que tenemos ruedas de recambio. Ajá. Entonces no podemos tener juegos de ruedas con 160 y 180 porque los corredores nos llevan súper rápido y necesitamos que todos los recambios sean estándar. En alguna carrera podríamos montar 180, pero es un disco que hemos probado todo el invierno y hemos visto que… No podemos ir con 160 por el año. Mira, hablabas de ruedas, precisamente, ruedas y neumáticos. Sí. ¿Qué lección habéis hecho? Ruedas y neumáticos, seguimos con lo mismo que el 2022. Ruedas Fulcrum, que estamos muy contentos, con llantas evidentemente de carbono. Y neumáticos, vamos con Pirelli, cada vez estamos utilizando más los RC 2.4, pero también dependiendo del corredor, por ejemplo, como es el caso de Enrique Morcillo, llevamos delante el Medium y detrás llevamos el H. Las chicas llevan el RC con 2.2 y una cosa muy importante, a diferencia a lo mejor de las bicis de Cross Country, es que nosotros siempre detrás llevamos Panzer. Llevamos un INSER, un MUS, porque vamos muchas veces por terreno que no está muy trazado, a diferencia de Cross Country, no sabemos lo que nos vamos a encontrar, entonces necesitamos evitar al máximo las averías y siempre utilizamos Panzer detrás. Algún corredor lo lleva delante en carreras como, pueda ser Mediterránea, Epic, pero 80-90% de las carreras, INSER, o sea, Panzer detrás y delante nada. Bueno, y otro elemento que se ha convertido ya en habitual en toda la competición XC y XC Maratón, que es tija telescópica y sillín, ¿no? Cuéntanos un poquito cuáles son las elecciones que habéis tenido aquí. Sí, la tija telescópica, como tú bien dices, se ha vuelto yo creo que como obligatoria. Por ejemplo, sí que en Capepec hay algún corredor que evita llevar la tija, porque realmente en Capepec puede ser de las únicas carreras que no se necesita. Y después sillines, continuamos en la misma línea el año pasado, con Selle Italia, y aquí sí que cada corredor lleva un sillín. Lo bueno de Selle Italia es que tiene una gama muy amplia y podemos jugar con muchos sillines diferentes. Entonces, no os voy a decir porque hay muchos modelos, pero sí que es verdad que cada vez apostamos, yo creo que como una tendencia también, sillín bastante ancho y cortito. Eso es un poco siguiendo las tendencias. Bueno, por último, para terminar el bike check de la bici, una parte importante que no hemos comentado, lo que es manillar o cockpit, como se dice ahora, ¿no? Como se dice actualmente, ¿qué medidas utilizáis o qué sistema utilizáis? Sí, el año pasado sí que se nos tiró un poco el tiempo encima, entonces tuvimos que ir bastante con potencia en manillar. Este año ya hemos podido trabajar más, estuvimos probando diferentes medidas y básicamente los chicos están llevando manillar integrado de 90 y menos 30, ya que como las bicis de hoy en día al tener el ángulo muy lanzado y 120 podemos ir con mucho ángulo negativo, entonces 90 de largo y menos 30 y las chicas están llevando menos 15 y 60. Estas son las dos opciones que tenemos. Oye, y una pregunta que todo el mundo se hace, sobre todo aficionados y seguidores, el peso, en cuanto se mueve esta bicicleta, más o menos. Sí, a mí no me gusta engañar y siempre digo que estas bicis están pensadas para carreras de bike marathon y no se mira tanto el peso, entonces una bici ganadora de la Cape Pepe, yo creo que tenemos que estar sobre los 10 y poco o como mucho 10 y medio, pero bueno, cubiertas que podríamos ahorrarnos 200 gramos, pero llevamos las más seguras, llevamos dos portavidones, llevamos el insert, llevamos mucho líquido, tija telescópica, al siguiente tampoco apuramos, entonces una bicicleta maratón en 10 kilos y medio. Y respecto al modelo, digamos, de calle que Megamo pone en las tiendas, ¿qué puntitos o qué diferencias podríamos encontrar? Estoy viendo, por ejemplo, las roldanas del cambio Ceramic Speed, ¿qué otros detalles hay que las diferencian? Esto es justo una buena pregunta porque evidentemente Megamo va a lanzar la track en varios modelos y colores, pero va a haber la opción de poder adquirir esta misma bicicleta tal cual. Quizás lo único que no vaya a estar porque es una pieza muy, muy, muy de competición es Ceramic Speed, que es sponsor ya del año pasado y este año continúa, y que aquí solo se ve la pata de cambio, pero que también en el interior llevamos los rodamientos. Pero básicamente creo que el usuario final podrá llevar, el que quiera, podrá llevar casi una bicicleta como la del equipo, siempre salvando pequeñas diferencias, pero me vamos a hacer un esfuerzo y va a tener la bicicleta del equipo. Pocas unidades, ¿eh? Perfecto. Oye, pues mira, una noticia que... Pocas unidades, los que veáis, poneros ya en lista de espera porque va a ser como una joya. Una exclusiva que nos llevamos de aquí de Girona. Oye, por cierto, una pequeña curiosidad. Oye, son muy especialitos, tus bikers. Tienen muchos... La verdad es que... Son muy tiquismiquis con el montaje y con tal. Yo creo que el año pasado ya dejamos en alguna historia o en algún vídeo. Tenemos a Woodreshock, que es muy, muy profesional, pero que es, yo diría que muy maniático, pero desde el lado positivo le gusta mirárselo todo. Y en el otro extremo seguramente tendremos a Morphy, que es el que... No que no sepa, sabe mucho, pero no es tan, tan maniático. No está tan encima, a lo mejor, ¿no? Sí, pero destacaría a Woodreshock y Hans Becking por lo meticulosos que son, ¿no? Pero bueno, es como todo. Cuando más profesional eres, también le dedicas más tiempo a que la bici esté perfecta y que sea un guante para ti. Eso es. Bueno, Pau, ya para terminar, simplemente preguntarte por cómo ves la temporada, qué objetivos se plantea el equipo, en qué pruebas tenéis claro ya que vais a estar, dónde os vamos a ver este año. Sí, tenemos un calendario muy largo. Arrancamos la semana que viene con Leyenda de Tartessos. Yo le digo la trilogía española, Leyenda de Tartessos, Mediterránea y ABR, y después ya nos llega la primera que tenemos marcada con triple X en el calendario, que es la Cape Epic. Después haremos ahí un poco de bajón y haremos Volcat, europeo, alguna carrera de estas de la Copa del Mundo. Y después tenemos otra cruz el 6 de agosto, que es para el Mundial. Y después haremos algunas de las epic series, haremos Croacia, haremos Andorra, haremos Suissepic. Y así como una X a nivel global, que eso es como también un poco objetivo personal, es mirar de acabar siendo a nivel de ranking UCI con puntuación, el mejor equipo del mundo de Bike Marathon en el 2023. Un objetivo ambicioso y a nivel de equipo, yo creo que con el paso de los años hemos ido madurando y yo creo que este año vamos a estar casi rozando la excelencia. Nos faltaba quizá un puntito en chicas y yo creo que con la entrada de Janina, que está cuarta en el ranking, viene a hacer segunda en europeo, podiums en Andalucía, en Mediterránea, yo creo que tenemos un equipo muy compensado. Los chicos ya lo han demostrado y yo creo que las chicas en breve van a demostrar que somos uno de los mejores equipos del mundo de Bike Marathon. Pues, oye, perfecto, Pau, muchas gracias por dedicarnos este ratito en este día de presentación. Os deseamos toda la suerte del mundo en esta temporada y, bueno, os estaremos siguiendo atentamente a lo largo de todos estos meses. Vale. Muchas gracias. A vosotros. Adiós. Hemos hablado ya con Pau Zamora, team manager del Buf Megamo Team, de esta Megamo Track, pero ahora vamos a hablar también con uno de los protagonistas y de los que va a ser protagonistas de esta temporada y vamos a hablar de esta bici con él. Enrique Morcillo, muchas gracias por atendernos y un placer. ¿Cómo estás? Pues bien, ahora bien, después de la presentación y tal, ya uno parece que no... parece que todo arranca. Ahora, vamos a ver un poquito lo que te decía, con Pau hemos comentado un poco el tema más técnico, más tecnológico de la Megamo Track que vais a llevar esta temporada y contigo queremos abordar un poquito más el tema de sensaciones o impresiones de lo que tú sientes cuando montas con esta bicicleta. ¿Cómo se comporta subiendo, bajando, tramos técnicos? ¿Cómo te sientes con ella? Bueno, mira, tras un año de competir con ella, un año entero, sí que es verdad que este año es la bicicleta que teníamos el año pasado, pero aún más mejorada. Estoy encantado, la verdad. Es una bicicleta que subiendo la bloqueas y se queda rígida, o sea, es una bicicleta que toda la fuerza que le das la tira hacia adelante. Eso es muy importante, porque ya sabes tú que nosotros no queremos perder ni un gramo de fuerza, y a la hora de bajar, equipada también como va con todo este sistema de suspensión, se comporta muy bien bajando, es muy segura, igualmente también, hoy en día con las tijas telescópicas, cualquiera baja rápido, antiguamente... Bueno, cualquiera, vosotros bajáis rápido. Sí, pero antes me acuerdo que bajando, sí que es verdad que era mi punto fuerte, pero hoy en día con la bicicleta de ahora es difícil, sacar tiempo, pero sí que es verdad que donde más noto la bicicleta, su ligereza y la rigidez es subiendo. Por cierto, tú llevas, eres el rider más veterano, o que más tiempo lleva en el equipo, llevas siete años ya en la estructura. ¿Qué evolución has notado, por cierto, en la bici de Bike Marathon a lo largo de estos siete años? ¿Dónde has visto tú más evolución o en qué han cambiado más? Bueno, mira, cuando yo empecé íbamos con rígida, íbamos con la rígida y era más o menos un 50-50, y ahora mismo ya ves tú que rígida no lleva a nadie, quizás para algún día, y ya cambiar la geometría de la bici para correr un día, casi que no. Sobre todo lo he notado en eso, en el llevar full, aparte de las carreras que hacemos en el maratón, de un día, otro día, otro día, cuatro días, cinco días, la espalda, todo, al final llegas a meta. Parece que no, aunque el cuerpo no se dé cuenta, pero recuperas mucho mejor, bajas más rápido, sin tanta tensión, no te das cuenta. Yo pienso que la bicicleta doble ha sido un punto de inflexión. En tu caso, además, con la bici y con la que compites, es con la que entrenas. O sea, no recurres a la factory, al hardtail de Megamo para entrenar tampoco. O sea, entrenas con esta y compites con esta. Le meto horas a la doble y compito con la doble. Por cierto, y además de entrenar en MTB, supongo que le darás también a la carretera. En ese caso, ¿qué modelo te gusta más de Megamo? Bueno, yo llevo la Pulse, la Elite. Al final es una bicicleta que nosotros, yo por ejemplo no compito en carretera, pero sí que me gusta la bicicleta que responda. Es una bicicleta que la dedico muchas horas y no sé, va muy bien. Es difícil también cuando vas en bicicleta de carretera buscar diferencias muy grandes, porque la carretera quizás no, la bicicleta no tiene que ser tan polivalente, mientras que sea ligera y tenga unos buenos componentes, no se nota como en la MTB, que sí que es verdad que la geometría se declina más para una bicicleta bajadora o escaladora, sí que es verdad que le dedico muchas horas a la bicicleta de carretera, incluso más que la MTB. ¿Qué te aporta el entrenamiento en carretera? ¿Qué factores te ayudan a sumar al MTB? Sobre todo las horas, las horas, el pedaleo, un pedalo más efectivo y el ritmo. Cuando me ponen entrenos de cadencia, coge ritmo, coge ritmo, también hago bastantes entrenos tras moto. Sí que es verdad que cuando tengo una cita que quiero estar delante, me pego tres, cuatro entrenos tras moto y lo noto de una barbaridad. Luego vas en carrera y dices, joder, si sufro más entrenando. Por cierto, a la hora de entrenar, otra modalidad que muchos bikers ya están utilizando, aplicando, es el gravel. No sé si es tu caso o por lo que ha dejado caer Pau en la presentación, os va a tocar un poco aplicaros en ese sentido porque lo mismo que hay alguna competición de gravel este año. No te voy a engañar, el gravel sí que soy noble, me gusta porque me gusta mucho la carretera y me gusta mucho la montaña. Entonces yo pienso que el gravel, sí que es verdad que en mi casa no es un paraíso para el gravel. Estamos en Girona, mejor sitio que Girona, yo creo que hay pocos. Puede falta carreteras o caminos que estén muy bien pavimentados, pero sí que es verdad que este año en alguna no lo veréis, sí o sí. Bueno, pues ahí tendréis a Megamo que os pondrá a vuestra disposición o la Jakar o la West para que os pongáis a... Sí, a cada uno que elija la que le interese. La que lo mejor os venga, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo pienso que estaremos aquí en España, creo que hay una o dos, ¿no? No sé si son como copas del mundo o... Sí, dentro de las gravel series para la temporada, bueno, para esta temporada que ya va a empezar, dais dos pruebas este año. Pues intentaremos estar ahí. Además, una regla tenéis muy cerquita de aquí que es la Rancho. La Rancho, sí. Es el Cerebro Ryan Pons en Lleida y la otra va a ser en Almería también. O sea que... ¿Almería? Ahí tenéis tres. Seguramente no será ya, ¿no? No, seguro que no. Por cierto, seguimos un poquito, volvemos a la Megamo Track. ¿Eres de esos corredores maniáticos, puntillosos, que tienen sus cositas a la hora de medidas o desarrollos y tal? ¿O te dejas un poco guiar por lo que te marcan los mecánicos o Pau? Eh, pues hoy justamente lo hablaba con mi compañero, con José, y no soy para nada maniático, lo que sí que está claro es que me gusta que la bicicleta esté bien. Tenemos a un mecánico que está siempre 100% por ellas y para ellas, entonces normalmente no tenemos ningún tipo de problema con que la medida de EGP al ir a sillín esté la que me toca. No soy muy maniático. Al final, sí que es verdad que lo que tú dices es que hay corredores maniáticos, a José le mueves un poquito la cala y ya lo nota, y yo, no sé si es por suerte o no, pero puedo ir con cualquier zapatilla o tal que no pasa nada, me adapto bien. Bueno, y de cara a esta temporada que ya está a puntito de comenzar, nos habéis presentado el calendario de competición para este año. Largo y extenso. Largo y extenso. Tú ya tienes, claro, ya habéis definido dónde vas a estar, con quién vas a estar para este año. Sí, más o menos es lo que dice Pau, el manager, que ahora vienen tres pruebas muy importantes en las que veremos cómo está cada uno. Ahora, el jueves empezamos en Huelva, en Tartessos, veremos cómo estoy, dónde estoy, qué puedo mejorar, qué no puedo mejorar y la siguiente semana Mediterránea Epic, que yo no estaré, irán otros compañeros, los que no van a Tartessos irán a Mediterránea, entonces de ahí más o menos saldrán las parejas para la que, entonces la gente que vean más o menos los dos que están más adelante será una y los dos que están más detrás será otra pareja, se supone. Somos cinco en el equipo, entonces uno se supone que se quedara fuera, pero bueno, venimos motivados, vengo de Tenerife, de hacer diez días muy buenos, ahora me voy con José a Calpe a entrenar también, entonces yo pienso que me veréis por allí. Pues nada, Enrique, muchas gracias por compartir este rato con nosotros, por enseñarnos un poquito cómo funciona y cómo te sientes con la Megamo Track y a todos vosotros muchas gracias también, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejadnos vuestros comentarios, suscribiros a nuestro canal y nos vemos en próximos días en el siguiente vídeo de MTE Pro y Mayotte. Muchas gracias.